¿Cuánto llevan así? Por ahí unos 40 días. El pasado 6 de noviembre el dique del río Cauca se rompió a la altura de La Victoria, inundando dos barrios de este municipio y dejando dos metros bajo el agua a 400 casas. A Jaime Arturo Pozo, arenero de esta localidad, durante la emergencia le tocó ponerse los zapatos de héroe, convirtiéndose él y su barca en protagonistas de los rescates de las personas atrapadas y sus pertenencias. Hoy, desempleado y damnificado por la ola invernal, recorre las calles anegadas de La Victoria, mostrándole a los curiosos los vestigios de la tragedia. No, yo ya me había salido cuando la situación fuerte, ya me había salido porque yo vivo en la orilla del río, y entonces nosotros sacaron de primeros cinco familias, y como a los ocho días salió toda la gente que se inundó el agua bastante. ¿Quiere, joime? Bueno. No, no, no. Por confiado perdí unas cositas en la casa, perdí dos colchones, perdí una repisa del televisor. Actualmente más de 300 niños y cerca de 3.000 adultos se encuentran en los 11 albergues de esta localidad, esperando que el nivel de la inundación baje.